Ahí va, ahí va Tu sol de carmeló, color de oro Te llevaré a donde quieras ir A una galaxia lejos de aquí Donde ninguno te encontrará Fue una necesidad Si me enamoro, me alquino Todo va super divino Pensando en ti A ver el cielo, una vergüenza Que ha dejado nuestra estrella Por ti y por mi Y no me puedo ni reprimir Es fascinante ser tan feliz Si me enamoro por fin así Serás solo de querer Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Y cantaré como cantas tú Y viviré como viviré Y viviré como vivirás tú Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Si me enamoro Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Si me enamoro será de ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Y cantaremos como cantas tú Y viviré con tú Si me enamoro por ti, así Serás solo de ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro, será de ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro, será de ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro, será de ti